Voy a comenzar a grabar y voy a cambiar de cámara. Y además de cambiar de cámara, voy a destacar este video para todos. Muy bien. Y ahí sí. Ok. Listo chicos. Entonces les había dicho eso y les había dicho también que cuando usted haga la multiplicación, ¿no es cierto? Del vector A, ¿no es cierto? O sea, el producto escalar del vector era igual a la raíz, ¿no es cierto? de X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ok? Sí. O del valor de XA al cuadrado más el valor de YA al cuadrado. Porque eso se desprendía de que cuando yo tengo el vector A, ¿no es cierto? Yo tengo el vector AX punto Y toma Y, XA punto Y toma YA, es decir, el valor de X de A y el valor de Y de A. Yo para sacar el producto escalar, yo obviamente tengo que multiplicar X de A por X de A más Y de A por Y de A. Y a esto sacarle la raíz para poder sacar el módulo o norma de un vector. Y al final me quedaba esto de aquí. ¿Ok? Que era lo mismo que sacar teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo eso les dije, ¿verdad? Sí, recordando un poco la clase anterior. Ok. Ahora, tenga muy presente esto. Vamos a trabajar ahora con distancia entre dos puntos, mis queridos chicos. ¿Qué es la distancia entre dos puntos? ¿Qué es la distancia entre dos puntos? Para esto se va a usar, mis queridos chicos, la definición de ortogonalidad. ¿Ok? Más bien dicho, perdón. La definición de esto, ¿no? Que es nuestra longitud o norma de un vector. Mire. Mire cómo va a funcionar. ¿Ok? Supongamos que yo tengo, supongamos que yo tengo, supongamos que yo tengo dos puntos, ¿ya? Voy a trazar esto. De esta forma. Y voy a suponer que tengo un punto que se va a llamar, el punto 5.4. ¿Ok? Este va a llamarse el punto A, que va a ser 5.4. Muy bien. Y voy a tener otro punto, que están en los escuelitos de colores. Voy a tener otro punto, que va a ser el punto, se me ocurre, vamos a ponerle por acá. Aquí. ¿Ok? El menos 4, el punto B, que se va a llamar menos 4 punto y coma menos 1. ¿Ok? Es este punto de aquí y este punto de acá. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mire. Si yo quiero saber qué distancia existe entre un punto y el otro, obviamente tiene que ser esta línea de aquí. ¿Sí? Porque es la línea recta, ¿no es cierto? Entonces, esta línea que le voy a poner un halo un poquito verde, para que usted le vea. ¿No es cierto? Esa línea, mis queridos chicos, es la que yo tengo que calcular. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Présteme mucha atención. Lo que voy a hacer es lo siguiente. La nomenclatura es la siguiente. Distancia de A hacia B. Es igual a que al producto, ¿no es cierto? O a la longitud o norma de A menos B. Y esto va a ser igual, mis queridos chicos, a la raíz de lo que yo tenga en este lugar. Ok. Mire. Aquí yo tengo que explicarles para que usted pueda entender, ¿no? Vamos con la raíz de qué. Mire, preste mucha atención porque esto puede a usted confundir. A menos B, dicen, ¿no es cierto? Entonces, A menos B yo tengo que restar, ¿no es cierto? El vector A menos el vector B. ¿Cómo yo resto el vector A menos el vector B? Recuerde que la resta de vectores, si yo tengo un vector y otro, la resta de vectores es X menos el X del 1 y Y menos el Y del otro. ¿Ok? Así que la resta de vectores en este caso va a ser eso. Justamente, voy aquí a poner los valores de X, primero el de A, ¿no es cierto? Menos, ok, voy a poner el de B, menos 4 y eso al cuadrado. Ok. Ya. Y, es decir, el valor de X de aquí, menos el valor de X de acá, al cuadrado. Más, paréntesis. El valor de Y de aquí, de A, ¿no es cierto? Menos el valor de Y de acá, menos 1, y eso al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿A qué es igual a esto? Por favor, quedaría aquí, menos y menos se hace más, quedaría 5 más 4 al cuadrado. Y menos por menos se hace más, quedaría 4 más 1 al cuadrado. Por favor, resuelva lo que está aquí adentro. Haga el siguiente paso, deme un minuto que me están escribiendo. Gracias. listo ok ¿cuánto sale chicos? aquí 806 81 más 25 ¿no es cierto? total raíz de 106 muy bien si yo sacara la raíz de aquí ok 10,29 perdón ¿alguien me dijo algo? la raíz de 106 10,29 ok 10,29 me dijo si ya ok vamos a ponerle no lo pongamos así pongamosle 106 la mitad atento a este procedimiento ok raíz de 106 yo le puedo dejar así o le puedo descomponer para ver si puede sacarse raíces parciales ok preste mucha atención a lo que voy a hacer la mitad de 106 es 53 ¿no es cierto? ¿sí? ¿sí? ok ahora 53 ¿se puede dividir para algo? yo creo que 53 es número primo ¿sí o no? no ¿para cuánto se puede dividir 53? para sí mismo y para uno ¿cómo? para sí mismo y para uno ajá entonces número primo entonces no hay 53 no puede dividirse para nada más que para él mismo y para uno entonces no se puede sacar raíces parciales solamente tenemos raíz de 106 o como dijo el compañero 10,29 ok entonces de aquí acá hay perdón estoy solo mostrando eso de aquí acá hay 10.29 es mi distancia mis queridos chicos ok ¿sí? que realmente chicos si usted se fija si yo pudiera agarrar poner los dos puntos ¿no es cierto? y hacer esto miren voy a hacer esto hasta aquí perdón y voy a hacer esto hasta acá ¿qué se ha formado? se ha formado un triángulo rectángulo ¿no es cierto? y es simple y sencillamente tomar los valores de aquí con el valor de acá esto sería la una el un cateto esto sería el otro cateto y solamente calcular la hipotenusa ¿no es cierto? ¿sí? pero mis queridos chicos para no hacer esto y estar contando porque muchas veces los valores que le dan no son exactos para eso se usa este procedimiento ¿sí ven? ok profe cuénteme pero primero no van las x porque puso menos 4 coma menos 1 primero no van las x no lo entiendo nada me confundí disculpe ah ya hasta si le entendí pero pero dije no capaz que se equivocó ok muy bien entonces mis queridos chicos si usted se da cuenta vamos a ver aquí hay 5 ¿no es cierto? y aquí hay 1 2 3 y 4 aquí la totalidad es 9 y es justo lo que tenía yo aquí 5 más 4 9 9 al cuadrado 81 y aquí 2 4 5 tenía 5 y 5 al cuadrado es 25 ¿sí ven? es exactamente lo que tenía ¿verdad? pero en este nos es fácil porque como les digo son puntos que están muy cerca y podemos hacer esto pero con puntos que están muy lejanos no por eso esto de aquí me funciona ok si estamos de acuerdo ya eso es con lo que respecta a distancias entre dos puntos chicos siempre con esta conformación ok ahora viene algo que se llama ortogonalidad se llama ortogonalidad y lo voy a escribir aquí para que usted se familiarice con la palabra ortogonalidad bien ¿qué significa ortogonalidad? alguien que tenga una idea de qué es ortogonalidad nadie nada no ninguno ni la más mínima y miserable idea no ok ¿qué es ortogonalidad mis queridos muchachos? ortogonalidad o también llamada perpendicular idad ok ortogonal o perpendicular significan lo mismo ahora ¿qué significa perpendicular? yo creo que esa sí la sabe ¿nadie? ¿nadie? ¿cómo es posible? es algo que va con el semétrico ¿quién está carrera? ¿puede repetir? no le escuché nada mi niño me lo escucho bueno les explico ortogonalidad o perpendicular significan lo mismo ¿y qué quiere decir? que cuando dos vectores son ortogonales o son perpendiculares significa que el encuentro de los dos forma un ángulo de 90 grados ¿ok? cuando algo le diga a usted que es perpendicular o que es ortogonal significa que forma un ángulo de 90 grados ¿ok? eso significa además ¿cómo? entonces ¿qué es lo que vemos aquí? ¿por qué vemos ortogonalidad? porque cuando dos vectores escuchárame muy bien esto cuando dos vectores pongámosle a este que viene a este vector ¿ok? aquí y a este vector que está acá ¿ok? estos dos vectores que usted está viendo en su pantalla ¿ok? que estoy yo dibujando en este momento estos dos vectores ¿cómo puedo ver si son ortogonales? puedo ver que son ortogonales por una razón básica mis queridos chicos porque cuando yo hago la multiplicación de los dos es decir yo hago producto cartesiano de los dos es decir a por b el producto de los dos me va a dar igual a c ¿ok? entonces miren ¿cuál era el producto? el producto era es decir era era perdón x1 por x2 más y1 por y2 ¿no es cierto? vamos a darle valores a este este digamos bueno este es 1 en x y 3 en y este vamos a llamarle 1.3 y este de acá es 13 menos 3 en x y 1 en y este vamos a llamarle b que sea menos 3 punto y coma 1 ¿ok? cuando nosotros hacemos el producto escalar en estos dos vectores a por b tengo que tomar ¿no es cierto? el primero 1 por menos 3 más 3 por 1 entonces 1 por menos 3 es menos 3 más 3 por 1 es 3 menos 3 más 3 se hace 0 ¿si ven? entonces cuando usted hace la multiplicación y le resulta 0 entonces quiere decir que los dos vectores son ortogonales o forman un ángulo de 90 grados entre ellos ¿ok? es decir que entre este de aquí y este de acá forman un ángulo de 90 grados ya ¿alguna pregunta? ¿no? ¿ninguna? ok ya mismo se nos termina la hora vamos chicos ahora verán ¿qué es lo que voy a hacer ahorita en este momento? les voy a mandar un deber profe profe pero no vale mandar deberes porque es lunes porque es viernes ¿no es cierto? ajá si me señalas ¿no es cierto? así me dicen si usted usted mismo lo dice siempre y es viernes ok sí sí chicos sí tienen toda la razón pero entendamos algo este deber es para el miércoles ok sí entonces ¿qué es lo que vamos a hacer mis queridos chicos? les voy a mandar un deber que va a ser llamémoslo un poquito largo ok y usted va a hacer ese deber perdón usted está viendo mi cuaderno usted va a hacer este deber a lo largo a lo largo de estos días ok y el día miércoles que tenemos dos horas tenemos la primera hora tenemos este matemáticas pues vamos a les voy a resolver sus dudas si tal vez tienen alguna duda tal vez tienen alguna inquietud y culminan de hacer los deberes y les envío y nada más y eso con eso terminaría en la hora de texto y con eso quedamos bien el día miércoles ok sí estamos de acuerdo ok chicos entonces ¿cuál va a ser el deber? el deber va a ser lo siguiente va a ser de la página 74 ok voy a cambiar de cámara para mostrarles mis queridos muchachos de la página 74 que es esta página que está aquí el ejercicio número 1 usted va a hacer el literal A el B y el C ok A B y C y aquí dice sean A B se indica en cada item calcule A por B usted solamente tiene que calcular A por B o sea hacer el producto escalar ok sí nada más entonces ¿de cuál es? del A del B y del C después aquí le sale lo siguiente miren después usted va a hacer el número 3 el número 3 dice que los vectores A y B tal y como se indica en cada item representa gráficamente dichos vectores y calcula calcula el módulo o la longitud o como usted quiera llamarlo de A la longitud de B la longitud de A más B y la longitud de A menos B ok sí es decir usted va a calcular el módulo del vector A el módulo del vector B ¿no es cierto? después va a sumar A más B recuerde sumar X con X y Y con Y y sacar el módulo de ese resultado y después A menos B es decir 2 menos 7 y 5 menos 3 y de ahí sacar el módulo de ese resultado ok tal como lo acabamos de hacer ahorita ok ¿de cuáles? del A del B y del C ok y continuó sí muy bien qué bien Astudillo dice sí dele nomás ok todos todos culpen le Astudillo por favor y del 4 usted va a hacer ojo con esto porque esto es muy importante dice que nosotros tenemos que responder o comprobar las siguientes inequaciones ok pero sólo vamos a hacer la primera y la segunda ok sólo la primera y la segunda sí esta tercera olvídese porque esa tercera la vamos a hacer en clase ¿de cuáles? del A y del B ok sólo A y B para no para que usted no haga los demás sólo el A y el B ok ¿estamos de acuerdo? sí ¿quiere más? eso gracias otro más entonces verán de aquí no no ya ya no ya ok chicos entonces eso usted va a hacer desde lunes martes y miércoles que si usted hace un ítem cada día pues tranquilamente avance ok pero lo que le recomiendo es que haga para que el día miércoles usted tenga preguntas y yo poderle ayudar a resolver uno de los ejercicios ok estamos de acuerdo listo chicos este nada más cuídese mucho ya les publico la tarea cuídese que Dios le bendiga nos vemos la siguiente semana chicos bye adiós